Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprendí a vivir sin ti, los dolores que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Celos fue el tema con el que El Potrillo y cientos de salvadoreños rindieron tributo al gran Vicente Fernández. El mexicano se presentó junto a su mariachi como parte de su gira Hecho en México. Pero no, no, no hay amor, no, y fue mi error, hoy muero de pensar que no voy a ser a quien vas a amar. Previo al concierto, los fans del cantautor dijeron sentirse emocionados de poder cantar sus más grandes éxitos. Cuéntanos, don Mario, ¿desde hace cuánto escucha usted El Potrillo? Uy, hace 25 años, en sus tiempos, hermoso, bien, calidad. ¿Cuál es su canción favorita de Alejandro Fernández? Mátalas. ¿Y nos puede cantar un pedazo? Ay, ya la canté muchas veces, pero le voy a empezar a decir así, mátalas, con una doble dosis de ternura. Así, sin tantita pena, los salvadoreños corearon sus temas y disfrutaron de un gran espectáculo.